Primero los saludo a todos y todas, muchas gracias por venir a la reunión y a la charla de Silvio. Antes que nada les quería pedir por favor que tengan todos apagados el micrófono y el video si es posible, para si no tenemos interferencias con el audio en medio de la charla. En caso de que a alguien se le prenda el micrófono vamos a silenciarlo, espero que no se ofendan, el objetivo es tener el audio lo más claro posible. La idea de esto es el comienzo de un ciclo de charlas que vamos a tener desde el capítulo estudiantil asociado con la SEG y SGA de la Universidad Nacional de La Plata, sobre diferentes tipos de depósitos minerales y la actividad minera en general. Hoy tenemos el agrado de tener a Silvio Franco que inmediatamente dijo que sí a la idea de poder realizar una charla sobre la actividad minera en el macizo del deseado, sobre todo en la exploración minera en el macizo del deseado. Así que bueno, espero que los tengamos de nuevo en las próximas charlas. Hoy Silvio nos va a estar contando sobre básicamente la actividad exploratoria a lo largo de la historia en el macizo del deseado, qué perspectivas tiene para el futuro también la actividad. Silvio es geólogo, está egresado a nuestra facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Tiene más de 25 años de experiencia en la actividad de exploración en diferentes provincias de Argentina. También tiene experiencia en el país vecino de Chile y algo en Perú. Y los últimos años estuvo trabajando en el macizo del deseado, siempre en la actividad de exploración. Y actualmente es el gerente de exploración de la minera de Nicolás en Santa Cruz, una de las pocas minas en actividad que cuenta esa provincia geológica. Así que bueno, Silvio, cuando tengas ganas podés empezar a contarnos. Bueno, buenas tardes. Gracias Facundo por la introducción. El objetivo de esta charla es darles un resumen de cómo se desarrolló la historia y la exploración, cómo se desarrolló la historia de la exploración y la industria minera en el macizo desde el descubrimiento hasta el día de hoy y cuál es la situación actual en la que estamos. Son aproximadamente 28 diapositivas. Bueno, vamos a comenzar. A fines de la década del 70, principios del 80, se realiza lo que fue el descubrimiento de lo que hoy es la mina Cerro Vanguardia. Esto fue realizado por los geólogos de la Secretaría de Minería de la Nación, que en ese momento vio un plan sistemático que estaba explorando todo el país. Estamos a 40 años de ese momento y al día de hoy sumamos en el macizo del deseado unas 30 millones de onzas de oro de recursos entre las minas en operación y los proyectos, entre 17 minas y proyectos avanzados, proyectos que tienen recursos. Y se estima un endowment residual de 70 millones de onzas de oro. Esto quiere decir que estimamos que aún quedan 70 millones de onzas de oro por descubrir. Actualmente el precio de oro está casi en 1.800 dólares la onza. El promedio en lo que va del año es de 1.644 dólares y está en alza. Y a pesar de que hay un gran potencial de exploración, las perspectivas a futuro no son muy buenas hoy. Vamos a hacer un poco de historia. En la ley 24.196, la ley de inversiones mineras, se decretó en 1993, se promulgó en 1993. Esto fue el comienzo de una actividad minera y exploración muy fuerte, no solo en el macizo del deseado, sino en todo el país. Llegó a ver en la Argentina más de 100 empresas de exploración. Solamente en el macizo, al día de hoy podemos registrar 52 proyectos, posiblemente se me escape alguno. De esos 52 proyectos, 12 se han transformado en operaciones y dos de esas operaciones son de clase mundial, que es Cerro Vanguardia y Cerro Negro. Acá en el gráfico podemos ver la cantidad de descubrimientos por década y cómo a partir de la década del 90, con la ley de inversiones mineras, tuvimos 19 nuevos proyectos. En la década que siguió, 28. En la que sigue, caímos a 3. En las columnas en rojas en rojo están las minas que se fueron poniendo en operación en cada década. Siempre tienen un delay respecto al descubrimiento. Un poco para aclarar algunos puntos del slide anterior. La ley 2426 de inversiones mineras, son varios puntos que promovieron la actividad. Quería destacar dos de esos puntos. Uno es la estabilidad fiscal de 30 años. Es decir, desde el momento que se pone en marcha una mina, se le garantiza 30 años de estabilidad fiscal, que no se le aumenta ni se disminuyen los impuestos. Y otro punto de gran ventaja es la amortización acelerada. Es decir, ustedes saben que para poner en marcha una mina se requiere mucho dinero. La mina más pequeña no va a costar menos de 250 millones de dólares si hay proyectos de miles de millones. Todo este dinero las empresas lo piden prestado a los bancos. Entonces, la amortización acelerada no es el que el gobierno les permite en los primeros años de producción de la mina, en lugar de pagar impuestos a las ganancias, ese dinero destinarlo a la amortización. De esa manera, el costo inicial es mucho más competitivo. El dinero prestado es más barato. Les dije que había más de 100 empresas de exploración. La mayoría de las empresas fueron canadienses y australianas, pero hubo de todos los países, de Sudáfrica, de Francia, Estados Unidos, inglesas. Y también hubo empresas locales, y hay empresas locales. Las empresas básicamente las dividimos en dos grupos, empresas junior y empresas mayor. Las empresas junior son las que se dedican exclusivamente a la exploración. No les interesa desarrollar la industria minera. Solamente quieren explorar, descubrir y vender o asociarse con las empresas mayor, que son las operadoras. Son las que operan las minas y compran o se asocian con las empresas junior cuando tienen un descubrimiento. Y solamente las empresas mayor realizan exploración en el Bronfin, es decir, exploran alrededor de la mina que están abriendo. Otro concepto que hablé fue el de mina clase mundial. Este fue un concepto que se incorporó en el 2006 por los geólogos de la Western Mining. Y simplemente es un término económico y se refiere a que una mina de clase mundial es una mina que tiene un valor presente neto mayor a 250 millones de dólares. Este valor fue establecido en el 2006, es decir, que si lo traemos al 2020, la cuenta que si yo me daba 380 millones de dólares, pero bueno, depende un poco de varias formas de calcularlo, pero se refiere al valor presente neto de la mina en el momento de la apertura, ¿no? Y otro dato que hablamos fue el de la producción del macizo del liceo. El macizo del liceo está produciendo alrededor de un millón de onzas de oro por año y para tener una relación de escala, la producción mundial de oro está en el orden de las 70 millones de onzas de oro. China es el país que más produce, con 14.3 millones de onzas. Luego Australia, Rusia, Nevada, el estado de Nevada, Estados Unidos, con 27 operaciones mineras, produce 5.6 millones de onzas. Bueno, esta es la tabla que armé denumerando todos los proyectos, el estado actual de los recursos, el año en que se descubrió, los colores son las décadas a las que corresponde, corresponde el año en que se encuentran en operación. Y aquí tenemos una distribución espacial de todos esos proyectos, incluye minas, proyectos generativos avanzados y también algunas ocurrencias. Bueno, aquí en este gráfico, como les dije antes, a partir del 90 comenzó una gran actividad de exploración y hay toda una seguidilla de descubrimientos hasta el 2010, hasta el 2012 exactamente. Si bien la exploración tiene una relación directa con el precio de los commodities, también hay otros factores que a veces se conjugan y generan alguna crisis, como por ejemplo en el año 2000, acá podemos ver hay un gap, hay unos descubrimientos. La crisis del año 2000, el oro llegó a su valor más bajo en las últimas décadas, 250 dólares la onza, esto hizo que muchas operaciones cerraran o quedaran en suspensión. Los inversores, los que se dedicaban a invertir en exploración, aún sentían el efecto del Brex Minerals, que fue una gran estafa, que hubo una empresa que anunciaba que tenía un gran descubrimiento y resultó ser mentira. Entonces, bueno, los inversores quedaron un poco sensibles todavía. Y otro efecto que generó la crisis es que muchos países que tenían sus reservas de oro, tenían gran parte de sus ahorros en ingotes de oro, al ver que el precio del oro estaba bajando, veían que sus ahorros se depreciaban, entonces los vendieron. Y esto fue como una bola de nieve que siguió bajando el precio del oro. Esta crisis duró un poco más de un año, inmediatamente el oro volvió a retomar su valor y la actividad comenzó de nuevo a circular. Hasta el 2010, en el 2010 hubo otra crisis. En realidad, esta crisis del 2010 comenzó en el año 2009 en Estados Unidos, con una especulación hipotecaria, generó como una gran burbuja y terminó explotando y arrastró a una recesión a todo el mundo. Esta crisis también duró un año, un poquito más. Inmediatamente la economía del mundo volvió a crecer. Pero en Argentina, en el año 2012, entramos en una crisis propia local. Veníamos con un aumento del gasto público, con inflación, entramos en default y entramos, se generó una crisis local. Y el gobierno tomó algunas medidas para paliar esta crisis. Entre esas medidas fueron que las empresas no podían girar sus viviendas al exterior. En un cepo al dólar, hubo un aumento en la retención de las exportaciones y el cierre de productos importados. Estas medidas afectaron mucho a las inversiones en exploración que venían de afuera y a las industrias mineras locales. Si bien actualmente estas medidas se revirtieron parcialmente, aún se están reciclando, en su momento no alcanzaron para reactivar la industria. independientemente de las razones que expliquen las crisis o si justificamos o no las medidas, no es el objetivo de esta charla. Pero hoy sí vemos las consecuencias de esas medidas. Mientras que en Perú, en Chile, en el resto del mundo, la industria de la exploración volvió a estar activa, en Argentina no pasó nada. En este gráfico podemos ver la línea gruesa azul es el índice del precio de los metales y las barras son millones de dólares en inversiones de exploración minera en todo el mundo. Acá está la crisis del 2000 con los precios más bajos. Luego, el precio del oro vuelve a retomar y vuelven las invasiones a la crisis del año 2010. Y la actividad vuelve a crecer en todo el mundo, menos en Argentina. Y un poco para explicar eso, son las figuras que siguen. Este es el índice, el ranking del Instituto Fraser. El Instituto Fraser es como una especie de INDEC en Canadá, es privado, y se dedica a hacer investigaciones sobre cómo las medidas y las regulaciones de los países afectan, influyen en su economía. En este caso, el Instituto hace todos los años un ranking de cuáles son los mejores lugares en el mundo para invertir en minería, para invertir en exploración y en minería. Obviamente, en este ranking no solo influye en las posibilidades que tiene un país o una provincia de descubrir nuevos recursos, sino que también la seguridad jurídica y social. En el año 2000, Argentina estaba en el lugar 13, peleando los primeros puestos de la tabla. Para el año 2014, entre el 2000 y el 2014 hubo una serie de, hubo una ola antiminera en el país y varias provincias prohibieron la minería, o prohibieron, no prohibían la minería, pero prohibían el uso del cianuro. Entonces, el Instituto Fraser, en lugar de ranking en Argentina, empezó a ranking en las provincias en las cuales se podía hacer minería en Argentina. Bueno, ahí teníamos a Salda y San Juan peleando los primeros puestos de la tabla, el resto está un poco más lejos. Y para el año 2019, San Juan ya perdió la pelea por la punta de la tabla, y Salta está también, y el resto de las provincias quedaron atrás. Es decir, lo que vemos del año 2000 al 2019, es una percepción que están recomendando, cada vez recomiendan menos, invertir en Argentina. Y bueno, el tiempo es nuestro peor enemigo. Actualmente, tenemos en el macizo del deseado, más minas en operación que proyectos en estado generativo. Y esta foto podría ser válida en un distrito antiguo, muy explorado, pero no en el distrito del macizo del deseado, que es un distrito joven y nuevo. Deberíamos tener una pirámide con una base muy amplia de proyectos en estado generativo. ¿Cuánto tiempo nos lleva desde que descubrimos un proyecto hasta que lo ponemos en marcha? Bueno, esta tabla, aquí en este gráfico, acá están los nombres de las minas, el año en que se descubrió y el año en que se puso en marcha, y acá los años que llevó al desarrollo. El promedio general es de 15,5 años, pero eso es porque Minamarta tuvo un récord de 4 años. Entonces, si miramos fríamente los números para Vanguardia, Manantial Espejo, para Cerro Moro, Cerro Negro, La Paloma y Martinetas, estamos arriba de los 20 años. También hay que tener en cuenta que un proyecto, cuanto más grande es el proyecto, en tamaño de recursos, más tiempo lleva su desarrollo. Pero en el macizo podemos estar hablando de entre 15 y 20 años. Y otro tema que tenemos que tener en cuenta es la vida útil de las minas. Mientras que aquí tenemos el numerado Cerro Vanguardia, Manantial Espejo, el resto de los proyectos, la producción anual, por lo menos la producción del 2019, y las reservas declaradas por cada una de estas empresas en 2019, eso nos da la vida de mina. que sacando Cerro Negro, que estamos casi en 16 años de vida mina, y el resto tiene menos de 5 años. Obviamente, para este cálculo, no se consideran los recursos, ya que, bueno, no todos los recursos pasan a reserva, y en cada operación y a lo largo de cada momento de la historia, de cada operación, el porcentaje de recursos que pasa a reserva va cambiando. Este es un número ya, porcentaje de recursos que pasa a reserva es un tema más económico. Pero bueno, haciendo una conclusión de esta primera parte, hemos tenido una intensa actividad de exploración desde el año 90 hasta el 2012. A partir del 2012, la exploración solamente es sostenida por las empresas que están operando, por las minas, es una exploración de Brownfield, y muy pocas juniors. En los países vecinos y en el resto del mundo, la exploración está activa, por lo tanto, en realidad, la coyuntura es interna. Y en los próximos años, hay 5 operaciones que van a dejar de producir. Y esto representa el 70% de las exploraciones. Acá en esta infografía vemos el dinero invertido en el 2019 en exploración, fue de 9.8 millones de dólares. El 46% de ese dinero de exploración fue destinado a proyectos de oro. El 25% a proyectos de cobre. Y los países donde más se explora actualmente son Canadá y Australia. Bueno, un poco cambiando la temática, ¿cómo generamos estos proyectos? Bueno, hay que tener en cuenta que el macizo de 2 es un distrito joven, había más de 7 millones de hectáreas, estaba todo por descubrir. Por lo tanto, hay dos técnicas que dan mejores resultados. El objetivo es el reconocimiento directo en superficie de la zona de alteración no mineralización. Y para esto, los sensores remotos y las transectas en campo, fue lo que mejor funcionó. En los sensores remotos, acá tenemos una imagen en lanzas de Cerro Negro. Acá en la primera imagen tenemos, para distinguir las litologías, y el objetivo de los sensores remotos es producir una imagen donde se resalten las zonas de alteración hidrotermal, las arcillas. Por ejemplo, acá en esta imagen, este es el Cerro Negro propiamente dicho, que es una significación para la silla muy fuerte. Este es todo el tren de la zona mineralizada del Cerro Negro, donde hay una alteración kilita, esmetita. Este es el Cerro Saavedra, que está muy cercano, es una alteración argírica avanzada. Entonces, el objetivo de las imágenes era resaltar estas zonas de alteración y hacer el chequeo directo en campo. Aquí vemos en esta imagen, acá está el Cerro Negro, esto es lo que es Dineson, el Bajo Negro, esta es la Veta Ureca, son 1.200 metros continuos de estructura de 20 metros de potencia. Esta es Mariana, Mariana Norte, San Marcos. Este es un ejemplo de sensores remotos, lanzas de Cerro Negro. Este es otro ejemplo de sensores remotos, este es un áster, este es el proyecto 2 Calandrias. Esta es la imagen para distinguir litologías, y esta es la misma imagen donde se resaltan, en este caso son caolinitas, acá está la derecha mineralizada de Calandrias. Y la otra técnica que les dije, que se utilizó para prospectar, son las transectas, es decir, el área donde se iba a prospectar, se diseñaban unas líneas que podían ser este o este, las cuales había que caminarlas de lado a lado, y a medida que se iba caminando por las líneas, se iban tomando distintos datos, de cambios en la litología, de estructuras, de desotas de alteración, mineralización. La ventaja de esta estrategia de exploración es que muchas veces en las imágenes hay cosas muy sutiles que no se ven y que solo se ven caminando en campo, como por ejemplo, en este caso, subafloramientos de beta, o cuerpos de cinter. Bueno, el uso de estas dos técnicas, las sensores remotos y las transectas, fue muy efectiva en esta primera etapa en el macizo. Casi todos los proyectos se descubrieron de esta manera y luego se iban acoplando otras técnicas para definir mejor cada uno de los proyectos. Actualmente tenemos entre un 70 y un 80% de la superficie relevada, esto es una apreciación personal. La profundidad promedio de la exploración ha sido de no más de 200 metros, es decir, el foco de la exploración siempre fue encontrar cosas en la superficie o cercanas a la superficie. Obviamente, en las operaciones como Cerro Negro, Cerro Moro, Vanguardia, hay sondajes que se hicieron muy profundos, estimo 800 metros, pero el gran porcentaje de la exploración ha sido superficial. Seguramente muchos de los proyectos han sido descartados de manera muy rápida y seguramente con nuevas ideas tengan alguna posibilidad. Un ejemplo, Cerro Negro. Cerro Negro, durante mucho tiempo, la exploración estuvo enfocada en la zona del Dineson y se habían probado otras estructuras, pero hasta el 2007, que no se probó una nueva idea sobre la estructura breca, el de buscar donde breca cambiaba de rumbo y quedaba por debajo de los elementos, con un zonaje más profundo, hasta ese momento no tuvo el éxito que había tenido. Y dos puntos que quería destacar de la exploración, de esta primera etapa de exploración de Greenfield. Las probabilidades de Greenfield de tener éxito es del 1%, es decir, un proyecto en 100 van a ser buenos. Y otro tema importante que todos tenemos que tener en cuenta es que la exploración es muy cara. Entre el 2007 y el 2016 se han invertido unos 65 billones de dólares en exploración para descubrir depósitos por valor de 30. Bueno, esa fue la primera etapa de exploración. Luego del reconocimiento directo en superficie de las zonas de mineralización o alteración. Pronto se va a venir una segunda etapa, seguramente los futuros geólogos van a estar más abocados a esto, que es la de explorar por sistemas ciegos. Los sistemas ciegos son sistemas que no floran en superficie, que ni siquiera en la superficie hay una huella o un rastro del sistema. No podríamos pasar por arriba y jamás pensar que unos cientos de metros por debajo hay un depósito mineralizado. Un ejemplo es Olympic Dump. Olympic Dump en Australia se descubrió en la década del 70 por una gravimetría regional. Es un depósito gigante, casi unas 3 billones de toneladas de 1.2% de cobre y medio gramo de oro. Y además tiene uranio. Lo que tiene que explorar bajo cobertura es, o de depósitos ciegos, es caro y las probabilidades de éxito realmente son muy bajas. Para encarar esta etapa de exploración es necesaria nuevas tecnologías, reducir los costos de exploración. Para eso podemos aprender mucho de Australia y Canadá, están a la vanguardia de la tecnología. Esta es, por ejemplo, esta es la imagen de un equipo de sondaje que no utiliza barra de perforación, utiliza un tubo flexible de fibra de carbono. Y esta es una sonda que durante la perforación en tiempo real nos va diciendo los valores de oro, cobro de los elementos que creamos. Es como las pistolas estas que hay, Nighton o Olympus, pero adaptada a una sonda. Y un ejemplo de lo que podría ser un depósito ciego descubierto en el macizo del deseo es la mina de San José. Podría, no es exactamente un depósito ciego. Esta es la imagen de San José, esta es la escombrera, esta es la planta y aquí está el campamento. Todos saben San José es una mina subterránea. Y lo que podemos ver acá con esta textura gris suave es la meseta de basalto, que es basalto moderno, terciario, es post-mineral y cubre a las vetas. Tiene una potencia entre 30 y 40 metros y cubre todas las vetas que son objetos de explotación en San José. Aquí podemos ver la proyección de las vetas a la superficie. Y San José se descubrió por este sistema de vetas que están en el valle, que sí afloran. Pertenecen al sistema de San José, pero son periféricas y son estériles. La única veta que afloraba es esta veta que está aquí, más al sur, es la famosa veta huevos verdes. Y que solo el extremo sur de esta estructura asomaba por debajo del basalto unos pocos metros. Ese fue el punto del ovillo por el cual terminó descubriéndose el resto de las vetas. Pero es un depósito prácticamente cubierto. Entonces la gran pregunta es si hay potencial de recursos en profundidad. Bueno, yo creo que Olympic Dampe es un ejemplo y San José podría ser un ejemplo de lo que vamos a encontrar en Patagonia bajo cobertura. Acá lo que tenemos que generar es un cambio en cómo pensamos la exploración. Tenemos que comenzar a pensar la exploración en un espacio y no en una superficie. Yo acá les voy a proponer un pequeño ejercicio. Vamos a representar al macizo del deseado, las rocas que hospedan todo el macizo del deseado, en un prisma que tenga 300 kilómetros de largo por 400 kilómetros de ancho por 2 kilómetros de profundidad. Eso nos da un volumen de 240.000 kilómetros cúbicos. Ahora, un depósito promedio de 2 millones de onzas de oro, más o menos, ¿qué espacio ocupa? Y aproximadamente ocuparía un espacio de 8 kilómetros por 8 por unos 600 metros, unos 38 kilómetros cúbicos. Este depósito promedio representa el 0.16% de todo el volumen de exploración, de todo el espacio de exploración. Si estimamos que además tenemos 70 millones de onzas residuales, por descubrir, esto es nada más que el 0.56% de todo el espacio. A ver, para decirlo con otras palabras, Si imaginamos una pileta de notación de 100 metros de largo por 100 metros de ancho por 100 metros de profundidad y arrojáramos una pelota de tenis adentro de esa pileta, en la pelota de tenis estaría representando lo que podría ser un depósito de tamaño promedio y toda la pileta es el espacio donde deberíamos buscarla. Más o menos esa es la relación que hay entre lo que estamos buscando y el espacio donde lo buscamos. Y si además consideramos que hemos explorado en promedio los primeros 200 metros de la superficie y solamente de la superficie donde había evidencias en superficie de mineración y alteración, aún nos queda más del 90% del espacio por explorar, del macizo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Acá estoy yo pensando en voz alta. Para reactivar la exploración, para mí uno de los principales puntos es reconquistar la confianza de los inversores. Deberían promover que los empresarios locales invierdan en exploración y minería y no solo en empresas de servicio. Quiero aclarar que hay empresas nacionales haciendo exploración y minería. Estorrelo, hermanos, que entiendo que son de Bahía Blanca, el grupo Austral, el grupo Siminas, y también hay un grupo haciendo exploración y explotando depósitos aluviales en Jujuy. Bueno, otro punto importante es la seguridad jurídica y social. Es importante acá el rol del Estado garantizando el cumplimiento de todas las normas. Y si es el Estado el que no cumple las normas, se prende de alarmas por todos lados. También necesitamos mejorar el procedimiento de concesiones mineras. Acá hay un informe interesante que realizó el Poder Ciudadano. Sobre todo debemos evitar que empresas o privados se acumulen concesiones sin que en realidad se estén haciendo trabajos. Por otro lado, también es una opinión personal. Hay que rebalancear la distribución de impuestos entre la Nación y las provincias. Actualmente una mina de operación aporta entre el 52% y el 58% de sus ganancias en impuestos. Y de estos impuestos, el 90% queda en la Nación y el 10% en las provincias. Yo creo que esta relación de 9 a 1 es lo que hace que muchas provincias hoy sean antimineras. Otro punto creo importante es desarrollar el desarrollo del conocimiento científico. El otro día, hace poco hablábamos con Facundo de cuántas tesis doctorales se están haciendo en el macizo al deseado. Y la cuenta era más de 10 o 12. Actualmente hay tres tesis en marcha. Una de la Universidad del Comahue, del grupo de Marta Franchini, otra de Vinreni y otra de la UBA. Y nada más. También necesitamos mejorar el conocimiento de la geología regional. Actualmente el único marco que tenemos es la hoja geológica 250.000, que es un trabajo excelente. Pero en este momento ya necesitamos dar un paso más y tener un mapa de más detalle. Y también deberíamos trabajar en geofísica regional, ¿no?, a nivel de gravimetría y magnetometría. Bueno, es necesario generar nuevos proyectos. Todavía podemos definir los proyectos en exploración que no están activos. En muchos de los proyectos que no están activos es por falta de financiamiento, básicamente. Y también deberíamos comenzar, en algún momento, pronto, a explorar por depósitos ciegos. Creo que el éxito de la exploración es el paso esencial para el desarrollo de la industria minera. En realidad, en otras palabras, yo sé que esto a los ingenieros por ahí le cuesta mucho entenderlo, pero si los geólogos no hacemos exploración, no va a haber minas que podamos desarrollar. Eso es así de fácil. Bueno, esto es a nivel ilustrativo. Este es el macizo deseado y el catastro a marzo de este año. Hay muchas zonas como esta, 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 y zonarias de reservas o parques. Pero gran parte del macizo está cubierto. Y esto es también a nivel, a modo ilustrativo y de comparación. Este es el mapa metalogenético de Perú. En rojo son las minas en operación, en negro son los proyectos. Y aquí tenemos, estos son todos los depósitos actuales que hay en Chile. Y estos son los proyectos que tiene Chile hoy en exploración. Chile tiene todos sus proyectos registrados a través del CIGEN, que es el Sistema Geográfico de Exploración. Esto es simplemente para comparar la actividad en un lado, en los países vecinos, con Argentina. Bueno, esto es el resumen de la presentación. Muchas gracias. Estamos acá abiertos a escuchar preguntas o comentarios. Al final de la presentación hay una bibliografía y cualquier información extra que, o de algún punto particular que cualquiera requiera, me la puede pedir. Me contacta a través de LinkedIn o a través de Facundo y con todo gusto comparto toda la información que tengo. Bueno, muy buena charla, Silvio. Muchísimas gracias. Muy interesante. Esto es muy actualizado. Gracias. Espero no haber hablado muy rápido porque es mi tendencia. No, no, no. La velocidad es justo. No sé si alguien tiene alguna duda o consultas que quieren hacer. Ahí, Nicolás, tú se le estás haciendo con una pregunta, Silvio, ¿te lo leo? Sí, 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 sí. Bien. Dice, Silvio, relacionado a la exploración. ¿Has tenido la posibilidad de escuchar la charla del doctor Antonio Contrubi, días atrás organizada por la Sociedad Geológica del Perú? Allí se mostró algo que ya se viene hablando mucho en el deseado por autores como Vivo Vido, entre otros nacionales e internacionales, que es la convivencia de depósitos de sulfuración intermedia y baja en un mismo distrito y o depósito. Personalmente, he tenido una compilación intensa de información del deseado y se puede ver que una re-caracterización de los depósitos es necesaria para el deseado y necesaria para el futuro de la exploración. Más allá de huevos verdes, pingüino, en función de cantidad de los metales mayoritarios, ratios de polo, plata, plata, oro, mineralogía, textura, salinidad, temperatura, entre otros. Hay muchos depósitos que podrían ser epitermales de sulfuración intermedia y están calificados dudosamente como una baja sulfuración. Cerro Moro, por ejemplo, Minamarta, Joaquín, La Josefina, entre otros no tan conocidos. Una caracterización que se ajuste más a la realidad nos podría orientar mejor en las técnicas de exploración con nuevos modelos. ¿Has podido ver esto en el macizo? Bueno, larga la pregunta. Sí. Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Hace mucho que... Que no nos hemos cruzado. Mirá, no escuché la... no participé de esta charla que mencionaste que se dio en Perú. Me hubiese gustado de haber sabido, seguro lo hubiese escuchado. Pero sí, estoy de acuerdo. Creo que justamente el desarrollo del mayor conocimiento científico, de mayores tesis doctorales, de estudios metalogenéticos, nos va a brindar nuevas ideas de cómo seguir explorando o cómo encontrar más en un mismo depósito. Y sí he visto en el deseado algo que mencionaste por ahí que hay una convivencia de sistemas de alta y baja sulfuración en un mismo sistema. De hecho, creo que hay varios proyectos de varias zonas ya registradas con alteración argílica avanzada. Hasta ahora, que yo sepa, no sé si han sido económicas o si han tenido recursos que sean económicos, pero siempre están cerca o vinculadas de alguna manera a los depósitos más clásicos, ¿no? Ya sea clasificados como baja o sulfuración intermedia. Pero sí, creo que es algo que todavía hay mucho por hacer en ese campo. Bien, María Eugenia Zorea también hizo una pregunta, dijo que es muy interesante la charla, y utilizando sensores remotos, ¿cuáles son las combinaciones o cocientes de bandas principales que han utilizado con el Landsat y Gaster? Mirá, hay gente, hay geólogos, colegas, que son especialistas en estos temas. Yo tuve la suerte de trabajar con Diego, que es, él ha hecho una tesis con un geólogo que ahora no recuerdo su nombre, en Brasil, de Crosta, con Álvaro Crosta y con Diego Ducart. Y, este, la verdad yo no soy un especialista en este tema y lo toco de oído. Yo prefiero darle a, contratar a especialistas como Diego Ducart, y hay otros más por ahí, Colin Brody y otros colegas que son muy hábiles con el tratamiento de imágenes, y yo sé que a medida que se está trabajando en un área y a medida que se tienen datos de campo, se pueden reajustar muy bien las imágenes. Creo que hay bibliografía específica al respecto. Mis imágenes preferidas, para mí siempre me gustó combinar las Landsat y las Aster, y hoy en día hay una disponibilidad en tiempo real de imágenes de alta resolución, que si bien no identifican minerales de alteración, ayudan mucho a reconocer morfologías que también es útil a la hora de prospectar. Bien, aprovechando que todavía no hay otra consulta, te voy a hacer una pregunta yo, Silvio. Sí, por favor. En el ranking de perspectiva de inversión minera, que mostraste al principio, el pseudo-indec de Canadá, prácticamente todas las provincias de Argentina vienen a la baja, en la perspectiva que tienen. ¿Por qué crees que el macizo del deseado está bajando, si en teoría tiene una perspectiva futuro bastante importante, con la cantidad de recursos que le quedarían por descubrir? Mira, yo creo que Santa Cruz está... A mí me gustaría que Santa Cruz esté peleando la punta de la tabla junto con San Juan, ¿no? Pero evidentemente hubo muchos acontecimientos que, en los últimos años, que creo que influyen a que Santa Cruz esté en el ranking donde está ahora. Santa Cruz ha querido... El gobierno en algún momento ha querido sacar un impuesto extra sobre los recursos, y esto iba contra la estabilidad fiscal. Después, también hubo algunos hechos de seguridad social, con gremios en el año 2012, gremios tomando campamentos, ¿no? Y extorsionando algunas empresas. Por suerte, todo eso se frenó, y el ambiente, digamos, retornó su cauce natural. Pero yo creo que son como golpes que han quedado y que cuesta recuperar. Es una opinión personal la que estoy dando, de por qué Santa Cruz puede estar ahí. Ahora, estos archivos de estos relevamientos del Instituto Frecer son públicos. Entonces pueden entrar, de hecho está ahí en la última página, pueden bajar y explica, en cada año explica por qué es el puntaje que tiene y qué cosa tuvo más importancia quizás en algún que otro distrito, ¿no? Ahí explican ellos cómo generaron el ranking y el por qué. Bueno, en lo personal creo que el masijo del deseado debería estar entre los primeros puestos de esa tabla. No es un lugar que no se... Además de tener un alto potencial de exploraciones y grandes posibilidades de encontrar más recursos, la topografía es amigable, se puede trabajar todo el año. O sea, ya hemos estado perforando en invierno con nieve, pero se puede hacerlo. No es estar en la cordillera en San Juan a 4 milímetros de altura. Entonces eso es una ventaja estratégica. Y la infraestructura, en estos últimos años, yo la primera vez que pisé el deseado fue en los 97, creo. Desde ese año, desde ese momento hasta ahora, la infraestructura ha mejorado muchísimo. Camino, comunicación. Perfecto. Ahí Janet, Sarapura, está consultando, está haciendo una pregunta. Dice, y sacando de lado la parte política y económica, pensando en el campo, ¿no faltará quizás la implementación de nuevas técnicas de exploración para mayor éxito en descubrimiento? Yendo un poco a lo sutil, ¿cómo explicabas vos para los depósitos ciegos? Sí. O sea, tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? Por ahora, tanto en el macizo del deseado como en Argentina, en toda Argentina estamos en una etapa joven de exploración. Entonces, por ahora, el reconocimiento directo de las zonas mineralizadas o de alteración del reconocimiento directo de estas zonas en la superficie es la mejor técnica. A medida que este espacio se agote, vamos a tener que empezar a explorar por depósitos ciegos. Y todas las estrategias que hay de exploración y todas las técnicas geofísicas es para explorar depósitos que están en la superficie o muy someros. Si queremos pensar a explorar por depósitos ciegos, tenemos que no solo pensar como geólogos exploradores de otra manera, tenemos que empezar a usar otras tecnologías. Yo creo que tenemos que aprender un poco del petróleo, de la industria del petróleo, cómo ha desarrollado sus blancos de exploración en zonas tan profundas. Yo creo que acá está todo por hacerse. Bien. Samuel Gregorat también te saluda. Dice que fue una muy buena charla. Gracias, Samuel. Te hace una pregunta de qué peso le das a la estructura dentro de la exploración inicial. ¿A la geología estructural? Sí. Supongo, asumo que... Sí, yo creo que es... En el macizo al deseado, todos estos depósitos de baja sulfuración o sulfuración intermedia, todos estos depósitos metiformes, epitermales, tienen un primer control estructural y luego litológico, ¿no? Entonces, encontrar... No solo seguir en las imágenes satelitales manchitas de color, que eso es fácil, además de hacer transectas y buscar evidencias como los de cuarzo. Entender la geología cada vez que hacemos prospección es clave. Si podemos... Si a través de la estratigrafía, de los alineamientos que estamos viendo en las imágenes y comprobando luego en campo qué son o no fallas, si podemos identificar bloques altos y bloques bajos, sabemos que estos sistemas se forman en Gravens, un sistema de Horsigravens. Entonces, yo creo que entender la geología estructural sí es una de las claves. Gracias, Samuel. No se me había por ahí escapado con la presentación. Muy bien. ¿Tiene alguna consulta más? Constanza Arregués, también se hace una consulta. Muy interesante los datos actualizados que mencionaste. En relación a la exploración geofísica, ¿existen proyectos en ejecución? En caso de haber quiénes son los grupos... Perdón, me perdí. En caso de haber quiénes son los grupos que trabajan en este tema y qué técnicas son adecuadas en la exploración de minerales. Y como estudiante, te consulto cuál es la importancia de los métodos geofísicos. Mirá, todas las empresas que hacen geofísica han desarrollado en los últimos años sistemas para explorar en profundidad. Básicamente, lo que hacen... Lo que ha mejorado mucho las tecnologías es en el tratamiento posterior de los datos. O sea, las técnicas para explorar por un depósito somero o profundo prácticamente son muy parecidas. Pero lo que mejoró mucho es el procesamiento de los datos, el quitarle ruido a los datos, el quitarle todas las interferencias. Hay dos institutos. Hay un instituto en Canadá y hay otro instituto que es mixto, privado y la Universidad en Australia que se dedican exclusivamente al desarrollo de tecnología. No solo de tecnología de perforación o también de geofísica porque ellos ven que acá hay una... Es el futuro inmediato, podemos decir. Actualmente, yo... Actualmente, la geofísica se la utiliza cuando ya ya tenemos un proyecto, o sea, hicimos una prospección, encontramos un área, encontramos en la superficie evidencias de que podemos estar frente a un sistema que podría llegar a ser una mina. se hacen los primeros mapeos y normalmente en esa etapa se hace la geofísica. Se hacen distintas técnicas pero en el macizo funciona muy bien el gradiente, las secciones de CIS-GMT, también la magnetometría y normalmente la geofísica se hace un poco para comprobar cómo lo que estamos viendo en superficie se proyecta a la profundidad o en otros casos es si hay cobertura cercana, si el cuerpo que tenemos en la superficie se está proyectando por debajo de esa cobertura. un ejemplo fue en San José yo dije San José fue un depósito ciego pero la beta huevos verdes que afloraba en una ventanita que afloraba apenitas por debajo del más alto primero se la comprobó con sondajes y luego se hizo geofísica ya desde el inicio de la beta por arriba de la meseta del más alto y se pudo ver cómo la estructura continuaba entonces eso fue ayudar a ajustarnos los pozos que se hicieron y luego esa geofísica se extendió a toda la cobertura y obviamente hubo muchos blancos muchos blancos son falsos positivos pero bueno ese es el trabajo de la exploración Arturo Guardiola también te hizo una consulta dice ¿qué modificarías desde tu punto de vista en cuanto a las concesiones mineras que mencionaste? gracias qué buena pregunta Politi este mira hace poco el Poder Ciudadano hizo como una especie de auditoría sobre todos los procesos sobre el proceso de cómo se otorga las condiciones mineras en realidad quedamos estaba muy bien parado pero siempre todos los sistemas tienen algo para mejorar actualmente y es un hecho el sistema actual puede hacer que muchas que las empresas o algunos particulares los dueños de las concesiones mineras puedan conservar las concesiones durante mucho tiempo a pesar de que no hagan exploración yo creo que la exploración el recurso es del Estado es de todos nosotros y el Estado otorga a particulares o a empresas otorga la concesión para explorar o sea en realidad somos nosotros los que estamos interesados que la exploración sea algo activo para que se descubra un recurso y que entren en producción porque eso es como un efecto dominó es trabajo para todos si las concesiones mineras entran en un plano de especulación donde hay un tercero intermediario que no está explorando realmente a mí no sé no me parece muy bien yo creo que hubiese un sinceramiento del del catástro dejando dejando espacio si no explorás dejá que venga otro y que explore a todos nos duele dejar áreas si no hemos podido hacer nuestro trabajo pero si no tenemos financiamiento para explorar no tiene sentido conservar áreas que no las estamos explorando entonces yo creo que habría que hacer un cambio en ese sentido de quienes tengan una área de exploración estén explorando y no especulando con la propiedad minera bien Leandro Correa Silvio que utilidad tienen los métodos geofísicos eléctricos como por ejemplo los sondeos eléctricos verticales en la exploración mineral yo hasta ahora nunca tuve la oportunidad de utilizar geofísica en los sondeos sé que es una técnica que la están utilizando mucho en lo que están explorando por un año y que les da muy buen resultado la verdad que yo no la he utilizado hasta ahora pero creo que cuanto más datos podamos tener de un depósito no solo de la superficie también de profundidad cuanto más datos aunque es un método eléctrico nos va a dar una resistividad una cargabilidad si podemos tener esos datos además de la superficie en profundidad yo creo que toda esa información nos va a ayudar a generar un modelo y seguramente nos va a ayudar a generar ideas para explorar en lo particular no he tenido la experiencia no sé si habrá en la mesa alguien que trabaje en un año sé que ellos utilizan han utilizado sondajes como en el petróleo bien Nicolás esto es una consulta más ¿cómo ves a futuro plantas de procesamiento compartidas entre empresas para pequeños proyectos? yo creo que es una una posibilidad real ¿no? a las empresas les cuesta asociarse a hacer sinergias pero se trata de números y si hacen económicos los proyectos pero es completamente viable en el macizo hay experiencias de esto por ejemplo Panamerican Silver o sea Manantiel Espejo tomó de Patagonia Gold el proyecto COSE o sea el proyecto original era Capo Este y Capo Este Sureste que es una brecha mineralizada de alta ley la está explotando Panamerican y también tomaron el proyecto Joaquín que era un proyecto pequeño que quizás por sí mismo no hubiese funcionado pero bueno están minando este proyecto y están llevando material a la planta de Manantiel Espejo algo parecido está haciendo hizo en su momento Cerro Cazador comprando la mina ya cerrada de Mina Marta y explotándose esa Mina Marta era una mina muy pequeña pero muy rica tenía una ley promedio creo que de 12 kilos de plata y la ley de corte estaban 700 gramos o sea cuando se fueron porque todo el mineral tenía que ser de alta ley porque lo trasladaban hasta Chile Chico cuando cerraron quedaron paneles en la mina con ley promedio de 300 gramos de plata entonces ellos un poco reciclaron esto y reciclaron las escombreras vendiendo el concentrado luego Patagonia Gol compró Cerro Cazador y creo que están evaluando con lo que tienen en Capo Este y algo de la Josefina cómo pueden hacerlo económico yo creo que sí que las sinergias entre las empresas creo que va a ser va a ser común sobre todo cuando hay muchos proyectos chiquitos el tema es el flete el flete el flete es carísimo el flete puede matar un proyecto Amanda Galar hace una consulta está buena hablando un poco sobre lo que comentaste de la cartografía de base y estudios regionales ¿hay proyectos en marcha por parte del CEGEMAR o de algún otro organismo? la verdad que no sé yo no te sabría decir yo sé que el CEGEMAR quería hacer reactivar un poco la exploración pero siempre han estado como o sea no escapan a los problemas económicos del país y no son una no es una prioridad en estos momentos yo mi mensaje para la gente del CEGEMAR y la gente de la universidad es que junto con las empresas pueden darle perfectamente apoyo logístico obviamente no todas las empresas tienen digamos buena onda por decirlo pero las empresas pueden dar perfectamente apoyo logístico y para que se desarrollen tesis doctorales o mapeos o trabajos del CEGEMAR para mejorar la cartografía actual incluso tesis de licenciatura no sé hay muchas cosas que se pueden hacer hay que empujar un poco Martina Rapide hace una pregunta dice bueno muy buena charla Silvio ¿cómo ves la posibilidad de realizar geoquímica regional aprovechando los cambios de visión sobre la metalogénia de yacimientos? ¿podrá resolver el problema de la cobertura de basaltos especialmente? Mira yo sé que hemos hecho varios experimentos en algún momento de geoquímica regional de hidrogeología por ejemplo donde había algunos pocitos con agua tomamos muestras enviamos análisis por elementos también hay varios trabajos que se han hecho y se han hecho algunos trabajos de geoquímica pero a nivel proyecto tomando muestras de plantas no sé si es de jarilla o de cual en particular pero creo que esta es una una puerta interesante para investigar la de la geoquímica a través de las plantas hay algo hecho en Australia se ha hecho bastante pero creo que hay todo creo que como dije antes es una puerta que podemos abrir y desarrollar Pedro Tiberi dice que si funciona bueno Pedro trabajó mucho en Patagonia yo no tengo ejemplos concretos sé que Cerro Negro ha estado haciendo un muestreo de suelos y de plantas en Hochi en un momento nos dedicábamos a experimentar distintas técnicas y ideas aprovechábamos el lugar como un laboratorio de ensayo pero bueno todas estas técnicas sería interesante que se hagan en un contexto académico con el apoyo de los privados en definitiva nos interesa todo Pedro dice que fundamentalmente se hizo en agua y ceniza de vegetales sí yo sé que se elegían algunas hay algunas plantas que son mejores que otras por cómo toman los cationes del suelo se seleccionan las hojas no sé qué cantidad de muestras y no sé quién hará esos laboratorios pero imagino que habrá que enviar las muestras a Australia o a Canada bueno si alguien Diego Palma dice qué explicación genética proponen para las anomalías de molibdeno en la paloma dice perdón si se va un poco el tema a la charla hay varios proyectos en Patagonia que tienen anomalías de molibdeno generalmente incluso en algunos lugares lo usaban como vector de exploración por lo menos en la paloma hay varios pulsos no sé si está María Liz acá enganchada pero eso está haciendo el estudio en metalogenético el molibdeno está en un pulso junto con metales base y aparentemente este estilo de mineración es bastante común en los en los depósitos yo le dejaría esta explicación a alguien un poco más académico no sé si está herrido por ahí o en este caso de la paloma María Liz tampoco es necesario ir haciendo consultas a los tesistas ¿no? bien y Nicolás usted dice que las calendras tiene 3000 ppm de molibdeno ah mira hay varios proyectos yo me acuerdo cuando estábamos haciendo exploración regional hay varios el moli está presente en varios proyectos así como el arsénico el antimonio es más nosotros habíamos desechado mercurio porque mercurio está en todos lados no sé cómo hablar de gliptodontes en Buenos Aires así que no no era no nos ayudaba y era caro además estudiarlo entonces el moli era uno de los elementos uno de los vectores que utilizamos de exploración bien ahí Claudio Lucero dice en Geoquímica ¿cómo ves el tema de los métodos de iones móviles? yo tuve una buena experiencia con ese método se había puesto de moda no me acuerdo el año a fines de los 90 este y me acuerdo pasamos mucho tiempo tomando las muestras era muy complicado tomarlas porque había que es un método que hay que tomar una muestra de regolito básicamente o sea había que descartar los primeros centímetros había cenizas de suelo lo que sea había que usar una serie de mallas para colar las muestras había que juntar una buena cantidad de muestras como 500 gramos o más y eso no perdón como 3 kilos o más y eso esas muestras se enviaban a Australia y los resultados tardaban un mes cuando vinieron esos resultados estábamos todos muy expectantes porque era habíamos hecho toda una grisa saliendo desde la zona conocida mineralizada cubriendo una zona muy amplia y muy densa y obviamente tuvimos un montón de blancos que la mayoría fueron todos falsos positivos ahora yo después no tuve la oportunidad de evaluar siempre todos estos resultados no es que hay que llegarlos plantearlos y a ver da una manchita no da perforamos así no realmente hay que estudiarlos en el contexto de muchas cosas de la hidrogeología de la roca de cómo es la estratigrafía hay muchas variables a tener en cuenta entonces mi experiencia en aquel momento no fue positiva porque me pareció un método muy caro y que generó demasiado falsos positivos había otras herramientas que eran más útiles por decirlo de otra forma pero sé que se siguió utilizando en otras partes del mundo y bueno quizás a veces hay una nueva herramienta a veces hay que aprender a utilizarla me quiero descartar me quiero matarla normalmente en exploración uno tiene que elegir un método que sea sobre todo las primeras etapas algo que nos permita de forma económica cubrir rápidamente todo el área y el objetivo es pescar la mineralización una vez que la pescamos después si empezamos a trabajar un poco más en detalle pero es importante utilizar métodos que sean razonablemente económicos y confiables ¿no? Claro Claudio Lucero hizo un comentario de este método de los iones móviles parece que en el proyecto del Sanjón al sur de Vanguardia está funcionando en zonas con gran cobertura Bueno el proyecto Sanjón es uno de los últimos proyectos que aparecen en la historia de los descubrimientos yo lo veo como un proyecto un target conceptual es una anomalía geofísica que sale si ustedes ven la geofísica regional que hizo el CEGEMAR en el macizo este proyecto aparece con una muy buena firma geofísica por decirlo de alguna manera y evidentemente no hay una exposición directa del proyecto para mí es yo realmente los felicito a los chicos que tuvieron esta iniciativa y tomaron las propiedades porque ha sido realmente así como tenemos que pensar en empezar el programa por depósitos ciegos desconocía los resultados desconocía que habían hecho un muestreo de de suelos con este método de MMI el MMI es el método de análisis de los suelos realmente desconocía y bueno ojalá vaya bien ojalá pronto lo perforen y encuentren algo avisen que estamos cerca bueno si no hay ninguna consulta más Silvio ya te queríamos agradecer muchísimo gracias a usted muy interesante la charla gracias es un resumen es un resumen de los principales puntos cada uno de estos puntos puede desarrollarse mucho más seguramente bueno ya te agradecemos muchísimo muy interesante estamos muy contentos de tenerte dando este resumen por parte del ciclo de charlas del capítulo estudiantil así que bueno muchísimas gracias también a todos los que participaron en la charla y esperamos tenerlos pronto de nuevo en una próxima en un próximo encuentro